Música Que tal amigos de Alpha Nutrition y de Omega Team El de hoy estamos aquí con Nancy Rodríguez A tan solo 12 días de que se suba ya a Tarima una vez más En el Mister Olimpia en Colombia Y bueno, más que nada estamos aquí con Nancy Para hablar acerca de sus cambios Qué cambios físicos siente ella Que nos platiques más bien acerca de tu físico Nancy ¿Cómo te sientes en esta nueva categoría Bikini Wellness? Hola, ¿cómo están? Pues mira, yo estoy súper contenta con esta categoría Estuve esperándola muchísimo tiempo Digo, a mí me encantaba siempre ser como bikini Cuando yo inicié, parámetros eran diferentes Entonces me gustaba mucho como lucía antes Pero creo que siempre queremos como dar ese paso, ¿no? De más, tener más cambios en nuestro cuerpo Y pues cuando abrieron esta categoría Dije, creo que va más adaptada hacia mi genética también No tengo que sacrificar tanta masa muscular Entreno como me gusta entrenar Todos los que me conocen saben que siempre me ha gustado entrenar muy fuerte Y era algo que yo tuve que dejar de hacer cuando seguía en la categoría de bikini Pero ahora les puedo decir qué es lo que más disfruto, ¿no? La parte de mi entrenamiento Que estamos entrenando pues muy fuerte, muy pesado Y por eso es que los cambios han sido súper rápidos Entonces pues ahorita estoy feliz Nancy, ¿qué recomendación podrías darle a las chicas que están a lo mejor viviendo una situación como la que tú viviste? Porque bueno, ya tenemos varios tiempos conociéndonos y sabemos que siempre te costaba trabajo A lo mejor perder masa muscular Ganabas a lo mejor en un año mucha masa muscular Te tenías que a lo mejor bajar mucho tus calorías ¿Qué recomendación les puedes dar a las chicas que están en ese punto? Que no saben si a lo mejor bajar o mejor esperar para subir Entonces, ¿qué recomendación les darías? Sí, bueno, ahí tiene mucho que ver, como te decía, la genética de cada una Como yo les decía, en mi caso me costaba muchísimo trabajo alinearme a los parámetros de bikini Yo lo menos que pesé fue 48 kilos, mido unos 60 Entonces, yo con las que competía, normalmente compiten como con 45, 46 kilos Entonces, esos 2 o 3 kilos de más se me notaban muchísimo arriba del escenario Pero yo, abajo y ya en mi casa o en el trabajo, me veía muy flaquita Y era algo con lo que yo ya no me sentía muy cómoda Pero bueno, también hay chicas que su genética es ser muy delgaditas Y a lo mejor les cuesta mucho trabajo crear la masa muscular que se requiere ahora en bikini wellness Entonces, yo creo que primero tienen que evaluar eso, ¿no? O sea, ¿qué genética tienes? ¿Para dónde? Pues te va a costar menos trabajo, ¿no? ¿Dónde vas a disfrutar más el proceso? Si en bikini o bikini wellness Exacto Acabas mencionada la genética La genética es muy importante Entonces, bueno, esa es la recomendación de Nancy Nancy, vamos a ir contigo viniendo a visitarte antes de que te vayas al evento Muchas gracias, Nancy, recuerden tus redes sociales Sí, por Instagram me pueden seguir como nancy.rodriguez O por Facebook en mi página oficial Nancy Rodríguez, bikini y FBB Perfecto, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao